También agradeceros a todos los que estáis llenando estas sillas, porque, como siempre digo, si al final esas sillas no estuvieran llenas por todo lo que se hiciera de aquí para atrás, pues aquí hacia este lado, muchas veces no tendría sentido. Con lo cual, es de agradecer que se llenen esas sillas. Hoy y mañana se va a hablar de lo rural y de la cultura. Y la cultura y lo rural muchas veces no es que tengan más importancia una cosa que la otra. Hay muchas veces que incluso es que van de la mano los dos. Y ahora lo veréis. La incorporación de la constitución de la cultura de desarrollo sostenible se empezó a desarrollar de una manera activa en el marco del Diseño Mundial para el Desarrollo Cultural 1988 y 1997. Y a partir del 2004, dentro del primer foro universal de la cultura, empezó a integrar la cultura como un pilar del desarrollo sostenible en el ámbito local Agenda 21 de la Cultura. Es importante destacar que la cultura posee un importante poder como cambio transformador necesario para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En estos momentos nos estamos marcando como principal objetivo. Por otra parte, es conveniente indicar que el patrimonio cultural es un objetivo fundamental en la estrategia del desarrollo territorial. En este sentido, la importancia del sector de la cultura en la economía es una realidad incuestionable. En España, el sector representa el 100% del PIB. No es posible hablar de patrimonio cultural sin contar con el mundo rural, que representa el 80% del territorio de España. Ocupa el 72% de la superficie total del patrimonio, donde encontramos el 100% de nuestro patrimonio natural y el 80% de la cultura de los conjuntos de España se encuentra en las zonas rurales. Patrimonio arqueológico, histórico, artístico, natural, patrimonio material y inmaterial. El mantenimiento y la conservación de todo este patrimonio cultural redunda en la puesta en valor de la identidad de un entorno y de sus habitantes, así como la garantía de supervivencia y disfrute para generaciones futuras. Es importante, por tanto, apostar por la protección y puesta en valor del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Mención a destacar en la importancia de su reconocimiento a nivel internacional, así las declaraciones del patrimonio de la humanidad en la UNESCO y los itinerarios culturales europeos del Consejo de Europa, como el Camino de Santiago o itinerario cultural europeo de la ruta de Carlos V. Derivan en un incremento de la sensibilización y en un mayor flujo de visitantes. Ejemplo de lo anterior es el trabajo que estamos desarrollando en la comarca de Alavera, dentro de ADICOVER, Asociación para el Desarrollo Integral de la Comarca de Alavera, y la red de cooperación de la ruta del emperador Carlos V, con actividades turísticas, culturales ligadas a nuestro patrimonio y que, desarrolladas bajo los parámetros de la sostenibilidad, pueden contribuir al desarrollo económico, social, cultural e incluso medioambiental. De estas zonas rurales, reduciéndose también los efectos de la estacionalidad en las mismas. Todo ello pone de relieve la estrecha vinculación entre patrimonio cultural, turismo y desarrollo rural. Por todas estas cosas, como yo he dicho, la cultura y el patrimonio, y el patrimonio y la cultura muchas veces van de la mano. Nada más, desearos que estos dos días que vayáis a estar aquí lo paséis todo lo mejor posible, que disfrutéis de esta jornada y que, como siempre os digo, que cuando vayáis a casa os vayáis con una sonrisa na cara, porque eso sería señal de que iríais contento y lo hubierais pasado bien. Muchas gracias y, cuando queráis, aquí os estaremos otra vez para recibiros, como siempre. Muchas gracias, alcalde. Interviene ahora la directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación, Adriana Moscoso del Prado. Buenos días, presidente de la Junta de Extremadura, consejeras, alcalde, participantes, ponentes. En primer lugar, quiero comenzar agradeciendo al intervento de Jalandilla de la Vera y a la Junta de Extremadura su colaboración en la organización de este cuarto foro de cultura y ruralidades. Como decía el alcalde, venimos en noviembre a unas jornadas preparatorias y prometimos volver. En parte es culpable, alcalde, por tu hostilidad. Muchísimas gracias. Quiero también especialmente agradecer el apoyo y la participación en la organización en el diseño de este foro del equipo de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura. Su consejera, Nuria, su secretaria general, Miriam, han estado codo con codo trabajando con todos nosotros y creo que el resultado lo vais a ver en estos días. También quiero comenzar diciendo que, como habéis visto en el programa, estaba prevista la participación en esta inauguración del secretario general de Cultura del Ministerio de Cultura y Deporte, Javier García Fernández, pero última hora no ha podido venir por motivos personales. Así que me ha pedido que, por favor, expuse su asistencia y os hable a todos, colaboradores, asistentes, su deseo de que durante estos días aprovechemos el trabajo, el intenso diálogo que tenemos por delante. Tal y como la definió el Consejo de Ministros de Cultura de la Unión Europea en su resolución sobre la dimensión cultural de desarrollo sostenible de 2019, la cultura es un sistema de significados compartidos dentro de una comunidad, que tiene un impacto en cómo la comunidad evalúa las medidas de desarrollo sostenible y, además, y en esto somos creyentes, voy a decir, en el ministerio, es impulsor del desarrollo que puede mediar entre diferentes preocupaciones ambientales, sociales y económicas. En este mismo sentido, en el marco de la Agenda 2030 y de los objetivos para el desarrollo sostenible de la ONU, la cultura ejerce un papel de elemento sensibilizador, conector y vertebrador central, por lo tanto, para el desarrollo de estrategias integrales de acción y establecimiento de alianzas entre diferentes sectores. Así que inauguramos hoy, como os decía, este cuarto foro de Cultura y Ruralidades en formato presencial. Esto significa muchísimo para todos nosotros, ya que nos va a permitir no solamente reflexionar, compartir en mesas de debate, pero también volver a una cierta normalidad, compartir un espacio físico, dialogar, incluso tocarnos, después de tantos meses de aislamiento y de sufrimiento, al fin y al cabo, por la pandemia. Ayer ya tuvimos ocasión por la tarde de compartir una primera experiencia artística con la charla performance de Carlos de Ita, en torno al paisaje sonoro de la biodiversidad. Fue una experiencia verdaderamente hermosa y, al término de la jornada de hoy, también vamos a poder disfrutar de la actuación de Rodrigo Cuevas. Podremos también conversar con él, al igual que ayer. Así que retomamos, retomamos nuestro foro de Cultura y Ruralidades que teníamos que haber celebrado justo el año pasado, por estas fechas. No lo pudimos hacer, por razones que todos conocéis. Sí que hicimos una pequeña sesión en otoño pasado, lo que llamamos un preforo, con un aforo muy limitado de gente, pero sí que allí pudimos presentar nuestro manual, pensar y hacer en el medio rural prácticas rurales en contexto. En aquella jornada en la que presentamos el libro pudimos celebrar un interesante debate con algunos de sus autores, que también nos acompañan en estos días. Se puso en valor el factor transformador que tiene la cultura y como también la pandemia ha precipitado el cambio del relato en el medio rural. Ahora la ruralidad se muestra como un espacio de posibilidades en el que la creatividad y la innovación son claves para su desarrollo. En aquellos debates de otoño del 2020, con algunos de los autores de ese libro, María Sánchez, una de ellas, dijo que el libro es una vereda nueva que se abre y que continuará. Pues bien, hoy estamos en esa vereda nuevamente, que queremos continuar con esa labor en este foro, a través de este programa Cultura y Realidades, que lo que pretende al fin y al cabo como objetivo final es visibilizar el papel que puede jugar y que ya está jugando la cultura en las políticas de desarrollo territorial y demográfico, así como en el marco de las políticas de transición ecológica. En estas jornadas vamos a plantear cuestiones que, como no podía ser de otra manera, están muy condicionadas por lo que hemos vivido en el último año. La pandemia ha puesto de relieve la gravedad del cambio climático, la pérdida de ecosistemas. Ayer lo pudimos también evidenciar en la charla performance de por la tarde. Así que, en esta línea situamos el cuarto foro de Cultura y Realidades. Nos queremos interrogar sobre una pregunta que nos parece crucial. ¿Cómo vamos a abordar el papel de las ruralidades frente a los actuales retos ecológicos y climáticos? Bueno, en el Ministerio de Cultura y Deporte estamos convencidos de que parte de la respuesta pasa por la cultura, la cultura como mecanismo para favorecer la vertebración de la sociedad y del territorio. Así que, nada más, simplemente confiar en que el diálogo, el intercambio de experiencias que se van a producir aquí estos días nos van a aportar claridad, ideas nuevas, innovación, líneas de actuación que vamos a vislumbrar entre todos nosotros y que van a ofrecer vías de desarrollo del medio rural a través de la actividad creativa y del patrimonio cultural y natural. Así que, nuevamente, a todas y a todos, muchísimas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, directora. Interviene ahora, para inaugurar el foro, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. SEÑOR PRESIDENTA. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas, querido alcalde, querida directora. Muchas gracias por vuestra presencia y por la organización de este foro, que creo que es de enorme importancia. A esta hora tiene que estar en el Consejo de Gobierno, no, pero lo hemos aplazado para el viernes, porque le otorgo una extraordinaria importancia a todo lo que signifique en estos momentos cumplir con lo que decía un viejo maestro que yo tuve en los primeros años de mi formación, que nos solía decir mucho, hacer el favor de hablar menos y de pensar más. Y eso me ha acompañado a lo largo de la vida. Y si hay un momento en el que ahora es necesario que hablemos menos y pensemos más, es precisamente en el momento en el que vivimos, ¿no? Porque estamos asistiendo a un verdadero cambio de paradigmas, porque probablemente la COVID-19, la puñetera, después de haber hecho tanto daño como ha hecho y tanta desolación, tanto dolor y tantas ausencias, pero ha producido y ha provocado que se aceleren determinadas actuaciones, comportamientos que estaban fraguándose, probablemente no es la responsable de que vayamos a cambiar una parte de nuestra manera de vivir. Sencillamente lo que ha hecho ha sido profundizar o acelerar todos esos hábitos que estaban ahí mascullándose. En el fondo, yo creo que la cuestión está en si somos capaces en estos momentos o, sobre todo, si tenemos tiempo para hacer buenos diagnósticos. Yo creo que a lo que le falta, que esto ve en toda la sociedad, tiempo, no me atrevo a decir capacidad porque no soy quien para juzgarlo, pero sí, si le dedicamos suficiente tiempo a intentar hacer buenos diagnósticos de qué nos pasa, por qué nos pasa, desde cuándo nos pasa y qué tenemos que hacer para superarlo, ¿no? Y ese hacer buenos diagnósticos, que en definitiva lo que los médicos le decimos a los pacientes cuando llegan a la consulta, qué le pasa a usted, desde cuándo y a qué se lo atribuye, pues probablemente nos lo tenemos que decir todos y cada uno de nosotros, a nosotros mismos y a la sociedad en su conjunto, qué es exactamente lo que nos pasa, qué es exactamente lo que pasa y lo que podemos hacer para poderlo superar. Que estamos en un momento de profundo cambio y transformación en el mundo es algo que yo creo que es absolutamente obvio, que de pronto han aparecido en nuestro lenguaje, han aparecido en nuestros comportamientos, han aparecido en nuestras universidades, porque algunas ya son titulaciones nuevas, han aparecido en las plataformas televisivas, han aparecido en definitiva en nuestro modelo de vida, cuestiones que hasta hace unos años estaban ausentes, ¿no? Y de pronto se ha apoderado de la actualidad, pues todo lo que tiene que ver con la digitalización, con la ecología, con el reto demográfico, con la despoblación, con la nueva cultura, con la ruralidad y todo eso lo metemos en la… es como si fueran componentes diferentes que hay que meter en la coctelera a ver qué sale de ahí, ¿no? Y lo que yo creo que tenemos que hacer, sobre todo, es ser capaces de hacer buenos diagnósticos. ¿Por qué estamos como estamos? Cuando hablamos de reto demográfico y de despoblación no estamos hablando de la misma cosa. Por eso es fundamental que se hagan primero buenas estrategias, después buenos planes y después buenas leyes. Porque si uno empieza haciendo buenas leyes, después buenas estrategias y buenos planes, pues las leyes no obedecen a estrategias ni a planes y acaban no saliendo bien. Y, además de un problema crónico que tenemos en España, es de no haber sido capaces o de no ser capaces de ponernos de acuerdo en casi nada y, por tanto, las leyes no duran. Por tanto, no somos capaces de saber si las leyes educativas son buenas o malas, porque no las dejamos crecer. Tú, si no sabes…, si no dejas que cumpla más allá de ocho o diez años un niño, pues no serás nunca capaz de saber si será un buen hombre o será una buena mujer, ¿no? Pues esto le pasa a las leyes en nuestro país, que, como somos incapaces a estas alturas de la película de ponernos de acuerdo en casi nada, no somos capaces de…, algo que no son leyes ni solamente ideológicas ni puramente instrumentales, sino que son principios básicos de convivencia para mucho tiempo, tienen que nacer del acuerdo y tienen que nacer del consenso. En un país en el que casi no somos capaces de ponernos de acuerdo en nada, ¿no? Y este es uno de ellos. Es decir, no estamos decidiendo en estos tiempos sobre cuestiones banales. Estamos decidiendo sobre cómo vamos a organizarnos y a relacionarnos con el planeta en el que vivimos. Estamos hablando de algo tan básico como si la tecnología va a llegar a todas partes o no, si vamos a entrar en una nueva revolución como entramos en la anterior, por tiempo, donde los primeros y los últimos tengan una diferencia de ciento cincuenta años o queremos entrar todos al mismo tiempo, ¿no? Y en ese sentido es donde tenemos que empezar, ya digo, a hacer buenos días. ¿Qué ocurre con la con la demografía? Es la demografía…, ya luego no es lo mismo que la despoblación, obviamente, ¿no? La demografía no es más que la consecuencia de una diferencia entre la gente que muere y la gente que nace. Os digo un dato que es el nuestro, el de Extremadura. Aquí mueren 12.000 personas al año y nacen 7.500. Luego tenemos un gap, como le llaman ahora, de 4.500 personas cada año menos como consecuencia de que muere más gente que nace. Esto si lo llevas al resto de España es exactamente igual. El problema demográfico no es un problema de la España vaciada en absoluto. La diferencia está que en otros sitios donde ocurre exactamente igual, viene población de fuera y rellena el hueco. Luego, la segunda parte del problema, el que viene después de la demografía, que es un problema poblacional, no es por la falta de nacimiento. Ese lo tenemos en todas partes. Es porque en otros sitios se produce la llegada de población inmigrante. Hay movimientos migratorios que compensan sobremanera la caída demográfica. Y eso hace que tú vayas a Madrid y para encontrar un español te cuesta. Pero luego en bares y en cafeterías es casi imposible. Y entonces, eso hace imprescindible que entendamos que estos no son fenómenos locales. Que no nos creemos que esto es un problema que nos afecta solo a nosotros. Sino que es un problema global. Que China, que tenemos toda la imagen en China de que allí todo el mundo tiene siete hijos, acaba de decirle a la gente que hay que tener algún muchacho más. Porque empiezan a tener un problema grave de envejecimiento de la población y un grave problema demográfico. Sin tener un problema poblacional son 1.400.000 millones de habitantes. Bueno, pues con todo eso ellos piensan que tienen un problema poblacional. Surgido en la base de un problema demográfico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenemos que ser conscientes de que esto no es una cuestión de ver qué ocurrió hace cuarenta años y hacer lo mismo para la inversa. Hace cuarenta años se creó industria en el norte con mano de obra del sur y se despobló una parte importante de nuestro territorio. Entre otros, en Extremadura se fue la mitad de la gente. Aquí decidió en aquel momento, decidió, oye, vamos a construir industrias altamente intensivas en mano de obra en una parte de España con la mano de obra de otra parte de España. O sea, no se trata ahora de hacer lo contrario, porque esa no sería la solución. Se trata de entender que vivimos en un tiempo nuevo y diferente donde es absolutamente imprescindible para aquella gente que tenemos que tomar decisiones ser capaces de hacer buenos diagnósticos. Y eso, amigos y amigas, significa entender a la presidenta de la Comisión Europea, a von der Leyen, cuando habla de la nueva Bauhaus. Cuando ella habla de la nueva Bauhaus no está diciendo…, no está hablando de algo que venga a resolver todos los problemas. Lo que viene a decir es, oigo ustedes, este planteamiento que nos hacíamos antiguamente de los que somos de ciencia y los que son de letra, eso se ha terminado. Ya no existen las ciencias y las letras. En cuanto a exclusividades, la solución no está en otro sitio que no sea en buscar nuevos conceptos y nuevos horizontes. Y ahí cabe el arte, cabe la cultura, cabe la ciencia, cabe la tecnología, cabe la ecología. Por eso, cuando uno habla…, en este momento dice, no, es que… y lo seguimos utilizando y lo seguiremos utilizando mucho tiempo, ¿eh? Entre quienes son ecologistas y quienes no son ecologistas, ¿no? Es que eso valía para hace 20 años. Es que eso ya no vale hoy. Como concepto, eso ya no vale hoy. Es que o estás con el planeta o estás contra el planeta. Entonces, hay que ampliar un poco el objetivo y mirar hacia una realidad que es sumamente compleja y a la que no podemos describir, aunque nos empeñemos todos los días en 140 caracteres. Es una realidad de altísima complejidad a la que le tenemos que dedicar un poquito de tiempo a pensar. Y, sobre todo, tenemos que ser o tenemos que intentar ser aquellos que tenemos responsabilidades, gente que nos acostumbremos a hacer preguntas, porque es la mejor manera de encontrar las respuestas. Yo, cuando perdí las elecciones en el año 2011 y analicé las razones de por qué uno gana y luego pierde, yo llegaba a varias conclusiones. Una básica es que me había dejado de hacer preguntas. Y cuando uno se deja de hacer preguntas, deja de buscar la solución, deja de buscar la mejor respuesta. Dejas de pensar si no puedes estar equivocado y si no hay otras respuestas para aquellas preguntas que en un momento dado la sociedad se hace. Y este es un tiempo de nuevas preguntas. Por eso los tiempos de nuevas preguntas tienen que ser tiempos necesariamente de huida de todo aquello que signifique patente de verdades absolutas. Ahora hay una frase que dicen mucho a los jóvenes y dicen, quiero cumplir mi sueño. ¿Qué es un sueño? Es una representación consciente de algo que tienes en el inconsciente. Que lo pasas del mundo inconsciente, lo pasas al mundo consciente y como era un sueño eras capaz de poder intentar cualquier cosa que cuando lo pasas al mundo consciente parece que cuesta un poquito más. Pero te pones a ello. Y entonces empiezan a surgir interrogantes a los que tú les tienes que intentar ir buscando respuestas. Por eso es tan necesario que utilicemos debidamente la terminología, que utilicemos adecuadamente los conceptos. Es un momento en el que se nos debe exigir mucho rigor en la utilización de los conceptos. Y desde luego el concepto de la demografía está en el origen del problema, pero no es el responsable único de la despoblación. ¿Por qué la gente que vive en entornos rurales en un momento dado se plantea irse a otro lado? Porque no le hemos dado respuesta a dos preguntas que se hacen. ¿Puedo vivir aquí? ¿Cómo voy a vivir aquí? Y esas preguntas requieren respuestas. Y la respuesta es que tengas acceso a una vivienda y que tengas acceso a un trabajo digno. Lo demás son elucubraciones. Lo demás está muy bien, pero no más al fondo del problema. ¿Queremos ir al fondo del problema de por qué una parte de España se está quedando vaciada porque no hay jóvenes? Porque no tienen proyectos de vida. Y si uno no tiene un proyecto de vida, no puede tener un proyecto de familia. Si tú no tienes un proyecto de vida establecido, tú no puedes tener un proyecto común con otra gente para tener hijos y desarrollar un modelo de familia en el que le transmita a los niños tus valores, en el que luches por ellos, en el que les acompañes en su crecimiento y en el que intentes dejarles al menos una sociedad mejor que la que tú te encontraste. Que de eso al final es de lo que debería tratarse, ¿no? Por esa razón tenemos que ser muy conscientes que lo que ha producido la COVID-19, como antes decía, además de dolor y ausencias, es un cambio brusco y aceleración de las tendencias que había. Y ahora hay gente que se empieza a plantear y decir, ¿y por qué no? Si yo puedo teletrabajar, ¿por qué no lo voy a poder hacer viviendo en un entorno rural? ¿Por qué no lo voy a poder hacer viviendo en un entorno donde me puedo plantear relacionarme con el entorno de otra manera? ¿Por qué no lo voy a poder hacer viviendo y sintiendo de otra manera? ¿Por qué no es posible vivir con menos prisas? ¿Por qué no es posible vivir con menos urgencias? ¿Por qué no es posible tener un poquito más de tiempo para pensar? ¿Por qué no dedico todos los días un tiempo para hacerme preguntas y algún tiempo para buscar las respuestas? Y eso es todo lo que ahora mismo tenemos entre manos. Y en el trasfondo de todo esto lo que se está produciendo es un gran cambio cultural, un profundo cambio cultural que tiene sus raíces en el hambre no tanto física como mental, en el hambre intelectual. La gente necesita encontrar sentido a muchas cosas a las que ahora no le encuentran sentido. No os voy a hablar de política, de la política partidaria, pero ¿por qué pensáis vosotros de verdad que ahora hay tanta gente que vota contra en vez de votar a favor? ¿Por qué creéis vosotros que hay ahora tanta gente que se posiciona frente a un tema en contra de en vez de entrar en el fondo de la discusión? ¿Por qué? Pues porque no le encuentra respuesta a las preguntas que se hacen. Y tenemos una cierta tendencia de buscar culpables de aquello que nos ocurre. Pero la realidad es que cuando yo decido votar contra algo o opinar contra algo o decidir contra algo, de alguna manera estoy decidiendo, estoy renunciando a formar parte de un proyecto colectivo en favor de algo. Y eso nos está pasando un poquito, nos está pasando como país y nos está pasando como mundo, porque los ejemplos los estamos viendo en muchos sitios. Pero nos encontramos que al final todo lo que produce ese fenómeno de no sentirte identificado con nada que no sea contra algo, eso tiene muchas perversiones, intelectualmente tiene muchísimas perversiones. Desde el punto de vista político nos deberíamos ver obligados de por qué está ocurriendo, a pensar eso por qué está ocurriendo. Porque algo tenemos que ver nosotros con eso. Si la gente no ve en nosotros gente que te suscita interrogantes, no se siente interpelada, al final por casi nada. Y la vida se trata de que la gente se sienta interpelada por asuntos que le deberían conmover en su entorno vital y en su entorno de decisiones. Porque es ahí donde tú te sientes parte de algo y te sientes importante. En el lugar que ocupas la sociedad, en el lugar que ocupas el mundo, con independencia de cuáles sean tus responsabilidades. Esto gira, amigos y amigas, y de esto es de lo que va, es ser capaces de entender qué nos está pasando. Y de intentar buscarle respuestas. Y aquí hay respuestas. No me digo aquí físico en la vera, que también. Pero en los conceptos que vais a hablar aquí estos días están una parte de las respuestas. Si somos capaces de manejarlos bien, de entenderlos bien, de interpretarlos bien, de no entenderlos como ruralidad versus ciudad. Porque no se trata de eso. Se trata de que seamos capaces de entender que todo el mundo tiene un espacio. Y que ni todo el mundo puede vivir en las ciudades ni todo el mundo puede vivir en los pueblos. ¿Por qué? Porque cada uno desarrolla o se desarrolla en función de cuáles sean sus preferencias. Pero que están ocurriendo cosas en el mundo que nos van a permitir decidir lo que antes no podíamos decidir. Entre otras razones porque va a existir el trabajo a distancia, cosa que era impensable. Y porque las distancias, además, se han reducido de manera notable. Y porque hay sitios donde ya se están planteando las jornadas de cuatro días a la semana. Y porque van a seguir cambiando tantas y tantas cosas en el mundo y van a seguir cambiando tantas y tantas cosas en la vida. Pues de eso es de lo que se trata. Entonces, uno ve el programa de lo que vais a hacer aquí y es muy interesante. ¿Por qué? Porque hoy he venido, desde que salí de mi pueblo a las siete menos veinte de la mañana, oyendo varias emisoras. En ninguna se hablaba de estas cosas. Porque estas cosas no importan. ¿Sabéis por qué no importan? Porque son las importantes. Y las cosas importantes, desgraciadamente, están empezando a no importar. Probablemente porque necesitan reflexión. Probablemente porque necesitan tiempo. Probablemente porque necesitan equilibrio. Probablemente porque necesitan mesura. Probablemente porque requieren templanza. Y ninguna de esas actitudes están de moda. ¿Quiere eso decir que están finiquitadas? No. Quiere decir que, si no somos capaces de retornar a esa manera de interpretar la realidad del mundo en el que vivimos, difícilmente vamos a encontrarle las respuestas. Al menos respuestas que sean válidas y que puedan ser duraderas en el tiempo. Y la ruralidad es una adecuada respuesta a muchas preguntas, siempre que las entendamos de cualquier manera menos excluyente. Huyamos de las posiciones excluyentes. Porque en el momento que pensamos que algo hace que sobre algo, es porque queremos que haya huecos que no se rellenen. Los huecos hay que rellenarlos porque si no alguien vendrá y los rellenará. Y al final ya digo que es muy importante, y con esto termino, que encontremos, que podamos encontrar en los momentos en los que la vida nos da la oportunidad, encontrar respuestas, porque tenemos muchas preguntas sin contestar. Hoy día el hombre más sabio, la mujer más sabia, será siempre aquella que sea capaz de tener muchas preguntas sin contestar, porque buscará la verdad. Muchas gracias. Aplausos. 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 Muchas gracias. Bueno, pues damos por inaugurado el cuarto foro cultura y ruralidades. Tenemos por delante dos jornadas de mucho trabajo. Gracias, presidente, por habernos acompañado esta mañana. Ha sido todo un honor. Pues nada, damos paso a la siguiente mesa, y esperemos que estará a la altura de las palabras de bienvenida, que por parte de las tres administraciones nos habéis trasladado hoy. Gracias.